En Argentina hay 48.000 bomberos voluntarios y 7.000 son mujeres. Se busca incrementar la inclusión y a eso apunta el programa de género y diversidad sexual de la dirección del área del Ministerio de Seguridad de la Nación. El abordaje principal es construir una línea de base sobre cuál es la situación de las mujeres en el sistema bomberil, las que están dentro y las que están interesadas en participar, cuáles son las principales dificultades que encuentran para integrarse. No hay dificultades desde el punto de vista de la concepción del bombero como un héroe masculino. En los espacios físicos de los cuarteles que no en todos lados tienen instalaciones, vestuarios o baños para mujeres. Y bueno, también está un poco esta creencia popular de que para ser bombero hay que ser muy fuerte físicamente y bueno, esto puede quizás a algunas mujeres darles la idea equivocada de que hay que ser fuerte para ser bombero. Lo que hay que estar es bien entrenado, bien capacitado y eso es algo que el sistema ofrece a todos los aspirantes a bombero o bombera. Como en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en el área todavía hay bolsones de misoginia y homofobia. Al mismo tiempo que hablamos de mujeres, también hablamos de diversidades sexuales, algo que hoy en día no podemos dejar de trabajar. Es un tema quizás un poco más complejo en el mundo del sistema de bomberos y bomberas. No imposible, hay algunos casos de personas trans que han podido ingresar al sistema de bomberos y pueden ejercer su vocación, pero el objetivo de nuestra gestión es que eso se amplíe a más lugares en el resto del país. Gracias.